En esta presentación echaremos un vistazo a un ejemplo de una hoja de tiempo y el registro de una entrada de diario relacionada con la mano de obra para una empresa manufacturera, para una empresa que utiliza un sistema de costos de trabajo. Por lo tanto, al considerar un ticket de tiempo, queremos tener en cuenta, por supuesto, que cuando realizamos un seguimiento del tiempo de los trabajadores que van a trabajar en un trabajo, debemos poder aplicarlo a un trabajo en particular. El ticket de tiempo aquí se va a utilizar para que podamos realizar un seguimiento del costo para que sepamos el costo del trabajo. Ahora, por supuesto, nosotros también en un sistema de costos de trabajo estaríamos rastreando esto, probablemente para ayudarnos a construir el trabajo también. Van a estar relacionados de alguna manera. Pero fíjate aquí, lo que estamos tratando de hacer es llegar al costo del trabajo con el ticket de tiempo. Todo lo que estamos rastreando aquí es el costo real del trabajo. Entonces, cuando consideramos el boleto de tiempo, entonces vamos a tener, ya sabes, a cualquier empleado que trabaje en el trabajo, y en última instancia vamos a tomar los salarios que les pagamos, que generalmente registramos como gastos de salarios o algo así, o sabes, gastos de salarios por hora, no a un gasto, sino al trabajo para trabajar en proceso. Así que eso es, en esencia, lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo un seguimiento del tiempo. Vamos a aplicar ese tiempo no a un gasto en el periodo en el que pagamos al empleado, o incluso en el que trabajó, sino a un inventario de activos, no contabilizándolo hasta que vendamos el inventario en forma de costo de los bienes vendidos. Así que esto va a ser un ticket de tiempo. Vamos a tener al empleado aquí. Tendremos el número de empleado si lo tenemos. Y luego, por supuesto, el trabajo que va a ser el componente importante, el trabajo al que se lo vamos a asignar. Ahora, nosotros, ya sabes, tenemos el mismo fichaje, el tiempo de entrada, el tiempo que transcurrió, la tasa, y eso nos dará la cantidad que vamos a aplicar a cada trabajo. Ahora, por supuesto, esto podría usarse en un sistema computarizado. Podríamos tener un, ya sabes, un viejo rastreador de tic-tac que vamos a tener. Entonces, sea cual sea la forma que vayamos a usar para formatear esto, tenemos que asegurarnos de que, sea cual sea el tiempo que tengamos, lo apliquemos al trabajo correcto, de modo que luego podamos publicarlo en el trabajo en proceso, y tenerlo respaldado por las hojas de trabajo. Aquí hay un ejemplo, la hoja de trabajo. No estoy vinculando este boleto directamente a él, sino solo un ejemplo de una hoja de trabajo. Entonces, este es un trabajo en particular que va a respaldar todo el trabajo en proceso, las cuentas, todo lo que está en proceso de una manera similar a una cuenta subsidiaria por cliente, admite lo que está en las cuentas por cobrar. Las hojas de trabajo van a informar lo que está en el balance general, lo que está en el balance de prueba para el trabajo en curso. Entonces, en este caso, estamos hablando de mano de obra. Así que estamos haciendo un seguimiento de la mano de obra aquí. Así que estos tickets de tiempo nos van a ayudar, luego a hacer un seguimiento de la mano de obra que podríamos tener si estamos trabajando en un gran trabajo de construcción, o algo así. Es posible que tengamos, ya sabes, varios tickets de tiempo que vamos a tener que rastrear, y vamos a tener que aplicarlos a estas hojas de trabajo, y anotar lo que está sucediendo aquí de nuevo cuando registremos la entrada del diario, como veremos, no vamos a registrarlo en el gasto de salarios, es decir, cuando procesamos la nómina, en esencia, no estamos debitando un gasto, sino un inventario en forma de trabajo en proceso, apoyándolo con el trabajo, no lo gastaremos hasta que vendamos el inventario al final de este proceso. Así que eso va a ser lo que va a ser la función de boleto de toma de tiempo. Y necesitamos algún formato para hacerlo. Si solo estamos haciendo un trabajo de construcción, entonces tenemos que aplicarlo. Aplícalo de alguna manera. Si tenemos un servicio, una empresa de contabilidad o un bufete de abogados, entonces, de nuevo, tenemos que aplicar de alguna manera los salarios. Ahora, de nuevo, la facturación va a ser similar a si tuviéramos una empresa de construcción, o un bufete de abogados, o algo así, cuando creamos la factura, podríamos tener una tarifa facturable, que puede o no ser la misma que la tasa que estamos usando para aplicar el costo al trabajo. Pero una vez más, estamos analizando el costo. Así que estamos viendo el costo real, es decir, en otras palabras, esto se parece mucho a una factura. Podemos usar esto para crear la factura. Podemos tomar el número final de los costos reales lo más cerca que podamos, excepto los gastos generales y aumentarlo. Así que podríamos decir que vamos a aumentar el precio de venta en un 30 o 40%, y ese va a ser nuestro precio de venta. O si somos, si somos una firma de contabilidad, o una firma de contabilidad o algo así, o un bufete de abogados. Es posible que estemos rastreando el tiempo de nuestros múltiples empleados y en la factura, podríamos tener un seguimiento similar, pero podríamos usar tarifas facturables que sean diferentes de la tasa de pago para crear la factura. Esa podría ser una forma en que creamos básicamente facturas, pero aquí estamos rastreando el costo real de los empleados, porque estamos rastreando el costo del trabajo. Bien. Entonces, si tomamos esto como mano de obra directa, y tomamos todas estas labores que se aplicaban a estos trabajos, tomamos todos los boletos de tiempo, y los aplicamos a los trabajos. Así que ahora tenemos una lista de trabajos. Ahora que decimos que todos estos trabajos están enumerados, y sabemos que el trabajo directo se aplica a ellos. En otras palabras, podemos pensarlo de esta manera. Si decimos que la nómina para este periodo de tiempo sumó 5, eso es para lo que tenemos en la nómina de estas personas, entonces lo estamos dividiendo entre estos trabajos por los que pagamos, y esto es indirecto, que no pudimos aplicar a un trabajo en particular. Así que estamos procesando esto ahora con una entrada de diario, tal como lo haríamos con la nómina, lo que significa que vamos a acreditar. Vamos a decir los salarios pagaderos en una entrada de diario simplificada. Podría ser un crédito en efectivo, ¿verdad? Pero los salarios a pagar nos mostrarán que es por salarios, porque estamos procesando la nómina, y luego el débito, por lo general pensaríamos, bueno, es nómina, va a ir a gastos de salarios. Y de nuevo, no estamos recibiendo, no estamos entrando en las retenciones y todo en este momento, eso es una entrada simplificada en el diario de nómina. Y solo vamos a decir, bueno, el débito normalmente iría a gastos de nómina, pero ahora vamos a decir, no, va a ir a trabajar en proceso. ¿Por qué se va a trabajar en proceso y no a gastos de nómina, cuando básicamente estamos registrando el pago de los empleados? Porque el gasto no está ahí solo porque es la nómina, en el momento en que les pagamos. Es un gasto porque usamos ese trabajo, ese trabajo para, por lo general, ayudarnos a generar ingresos en el mismo periodo de tiempo. El principio de coincidencia aquí, usamos este trabajo, no para ayudarnos a generar ingresos, sino para hacer inventario, que es un trabajo en proceso. Es parte del inventario. Por lo tanto, la mano de obra, los salarios que estamos pagando como parte del inventario, los gastaremos cuando los vendamos en forma de costo de los bienes vendidos. Luego, el otro lado, este va a ser el trabajo que no se aplicó a un trabajo, es decir, como los salarios de los supervisores, o posiblemente el mantenimiento en el almacén. No podíamos aplicarlo a un trabajo. Así que simplemente va a ir a indirecto, por lo que va a seguir yendo a los salarios pagaderos, porque vamos a pagar a estas personas y, por lo tanto, eventualmente va a ir en efectivo, que se puede pensar en eso como efectivo, también les vamos a pagar. Va a salir de lo pagadero y luego en efectivo eventualmente. Y luego los débitos van a ir a los gastos generales de fábrica. Así que va a ir a la parte superior de fábrica de nuevo. No se va a destinar al gasto salarial, porque no lo hemos utilizado. Va a ir al inventario eventualmente. Y vamos a tener que aplicarlo desde los gastos generales de la fábrica, al inventario de alguna manera. Por lo tanto, si buscamos registrar la entrada del diario en el libro mayor, tenemos el trabajo en proceso aquí. Así que tenemos el trabajo en proceso que estaba en 2230. Va a subir en 4200 a 6430. Eso, entonces es lo que tenemos aquí, 6430 salarios pagaderos. Así que aquí está el salario a pagar. Estaba en cero. Va a subir en 4200. Y, de nuevo, puedes pensar en ello como si estuviéramos pagando en efectivo, ¿verdad? Por lo tanto, los salarios a pagar solo van a ser un intermediario. Si se tratara de una transacción muy simplificada, yo sería solo un débito del trabajo en proceso, crédito a efectivo, y eso sería similar a nosotros nuevamente, solo procesando la nómina. No estamos lidiando con nada más, ni con las retenciones ni con nada. Solo estamos viendo un tipo muy básico de entrada en el diario de nómina. Sin embargo, lo principal que hay que tener en cuenta, por supuesto, es que el gasto aquí no va a un gasto, sino a esa cuenta de inventario. También notamos que los problemas contables a menudo usarán una cuenta por pagar cuando se trabaja con este tipo de sistemas, porque lo que están tratando de hacer es mostrarnos, solo con la entrada del diario, sin tener que tener una nota en la entrada del diario, que esto está relacionado. Y si solo debitamos el trabajo en proceso y acreditamos efectivo, entonces con solo mirar la entrada del diario, no sabríamos realmente lo que está sucediendo. Así que usamos el pago a pagar. Ahora, el pago se usa con bastante frecuencia, pero podríamos verlo en algunas otras áreas donde es menos, ya sabes, algo así como los servicios públicos. Es posible que veamos una empresa de servicios públicos por pagar o algo así, porque eso nos ayuda a saber que la parte que se está llevando a cabo está relacionada con los servicios públicos. En ese caso y por lo general no tendríamos que pagar los servicios públicos, porque solo pagaríamos los servicios públicos, sería un crédito en efectivo. Podríamos hacerlo con una nota. Así que ten en cuenta eso. Así que solo estamos procesando la nómina aquí, los salarios a pagar. Luego tenemos los gastos generales de fábrica, de 1.000 a 200 estaba en 550, vamos a debitar de 1.200 a 1.750, esa es la cantidad en gastos generales de fábrica. Y luego tenemos los salarios a pagar de nuevo, que estaba en 4.200, vamos a acreditar los 1.200 a 5.400, así que ahora tenemos salarios a pagar, que pagaremos pronto. Cuando lo hagamos, debitaremos esto, haciendo que baje a cero y acreditaremos efectivo.